Si te gustan nuestras fiestas tradicionales aquí en Uruguay, quedate con nosotros. Bienvenidos a Tips Uruguayos. Bienvenidos a la fiesta de la Chacha de San Jacinto. Canelones Uruguay. A comparación de otros festivales que tiene nuestro país, Uruguay, esta es una fiesta relativamente nueva, ya que tiene tan solo una antigüedad de 5 años, pero se ha sabido ganar el corazón del departamento canario y del resto del territorio nacional. Hoy vamos a compartir contigo cómo vivimos la quinta edición de la fiesta de la Chacra. Te cuento que se llevó a cabo los pasados sábado 24 y domingo 25 de septiembre de este año 2022. El lugar físico donde se llevó a cabo fue en el Centro Educativo Rural, en el kilómetro 56-700 de la ruta número 7, a muy poca distancia de la ciudad de San Jacinto. Si nunca habías venido a una fiesta de estas características en nuestro país, Uruguay, déjame que te cuente que esto que estás viendo es lo que denominamos una peña bailable. En este caso se realizó al mediodía tarde, especial, especial, para conseguirse una compañera o un compañero y bailar al ritmo de la música levantando bastante tierrita, con excelentes músicos que tocan en vivo para que el evento sea totalmente disfrutable y bailable. Y como siempre, ya que vinimos a disfrutar, no perdimos la oportunidad de ser partícipes de esta hermosa reunión. ¿Cómo estás bailando, muchachos? Está espectacular, bailando en la fiesta de la chacra. Este evento familiar al aire libre nos propone rememorar las raíces canarias, poniendo en gran valor la cultura chacarera del departamento. Se nos muestran ranchos de barro y paja para que tengamos idea la manera en que se llevaba la vida antiguamente en la chacra. Esta maravillosa exposición destaca el valor histórico y patrimonial de nuestro querido campo. Este museo de la chacra también nos presenta mucha herramienta y maquinaria antigua. Esto es patrimonio, sí, sí, señoras y señores, esto es patrimonio histórico de nuestro campo canario uruguayo. Que nos transporta a una época pasada de nuestro país, de nuestro campo, digno de ver y de maravillarnos. Y ya que estamos apreciando todas estas maravillas camperas, ¿cómo no detenernos a ver estos maravillosos hornos de barro hechos a manos aquí en el lugar? Y ya que hablamos de cocina, de horno, de fuego, te queremos contar que para degustar habían comidas tradicionales de nuestro campo y de nuestro país, como es el asado, el chorizo, a la parrilla, a las brasas, hecha por nuestros gauchos. Seguimos recorriendo esta fiesta de la chacra, quinta edición. Una cosa que me llamó mucho la atención, porque nunca había visto en vivo y en directo, fue la técnica del arado con bueyes, que tuvimos la oportunidad de estar presentes en esta demostración. Seguimos recorriendo esta maravillosa fiesta de la chacra y nos vamos para la zona de feria, donde encontramos a nuestros trabajadores rurales, que nos ofrecen el producto de su labor diario. También nuestros artistas y artesanos uruguayos nos ofrecen sus obras de arte, que no está de más para llevarse un buen recuerdo de esta fiesta maravillosa para nuestros hogares. Y aquí tenemos el stand de los bomberos voluntarios de San Jacinto, quienes están haciendo su esfuerzo día a día para próximamente tener su destacamento de bomberos. Este destacamento comprenderá las seccionales de San Jacinto, Santa Rosa y San Antonio. Aquí en este stand se nos permitía vestirnos como bomberos. Si te interesa ser bombero voluntario, aquí en pantalla te dejo las vías de contacto. Este es uno de los escenarios que había en el lugar, ubicado en el medio de la feria, donde pasaron muchos artistas y nos ofrecieron su espectacular show. Y ahora nos vamos para el escenario mayor. Esta fiesta que reconstruye la identidad canaria, identidad actual, identidad pasada. Esto que es una realidad en Canerones, pero que es una costumbre de antaño de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, viviendo y disfrutando del campo y del saber hacer en el campo. El saludo, como todas las jornadas, y el agradecimiento a cada uno de los productores y productoras del Departamento, Sociedad del Fomento Rural, Asociaciones Rurales y demás, que son quienes hacen posible esta actividad, esta gran fiesta por supuesto de la bendición. Este es el escenario mayor, donde uno podía traer su silla y cómodamente sentarse a ver el show. Y nosotros, como somos materos de ley, uruguayos y nos encanta el mate, en cada show nos tomábamos un buen amargo. Por este escenario mayor, pasaron grandes artistas y sus bandas, como el rochense Carlos Malo. De tradición, pienta, pera y abrazo apretado hermano, rocha su tierra paisano, arrímese cuando quieras. ¡Cómo no! Y el calor que te recibe, la amable cordialidad, la mansedumbre y la paz, no es la nena doqui ni una marca de reír. No es la manera de hablar, quien nos conozca, mi pueblo, te invito que siempre estás tan tranquila, la amistad, la vivienda, a recibir, ¡ye! ¡Conozca, rocha paisano, vamos! ¡Dale tú que te toca, activa! ¡Vamos, carrocha paisano, dale tú que te toca! La sonrisa del folclore, Katherine Bernes. ¡De los pagos de 33! ¡Copla alta! Enzo Castro, el ganador de Alcott Talent. Enzo Castro, desde Rivera, sí se despide de la fiesta de la ciudad. ¡Ana Preda! De nuestro país vecino, Argentina, el señor Peteco Carvajal. Y muchos otros artistas más que ponían broche de oro a cada uno de estos dos días maravillosos vividos en este lugar, en la fiesta de la chacra. Este video va dedicado a toda la gente de campo, sobre todo al peor rural y su familia, que día a día tiene que trabajar duro, soportando frío, helada, lluvia, calor y muchas otras condiciones adversas, sobre todo la falta de reconocimiento a su labor, con la mala remuneración de su trabajo y a veces sin una jubilación que le permita disfrutar su etapa de adulto mayor. Muchas gracias por producir nuestros alimentos, que día a día se encuentran en nuestra mesa. Gracias a sus benditas manos y al apoyo de su familia. Gracias, gracias. Nos vemos en el próximo Tips Uruguayo.